¡Enfrenta a todos! ¡Fuera con las tinieblas! ¡Y aquí carambas a picarle! Derrota en primera ronda. ¡Son más que no! ¡Vos, entra ahí! Puntuación. Cero a uno. ¡Los! ¡Nada de riego, sin necesario! ¡Hola! ¡Aquí! ¡No me fallen! ¡O ya verán! 5, 4, 3, 2, 1 Segunda ronda Capturen el objetivo Esto aún no termina Podemos dar vuelta a las cosas ¡Hasta ya de nuevo! ¡Aaah! ¡Una, Texas! ¡Nada de riego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!